que es tendencia en las redes sociales y es la designación de un nuevo incumbente en la Policía Nacional. El General Eduardo Alberto Ten, oriundo de acá de nuestra queridísima provincia Duarte, nombre reconocido como un hombre de armas tomar, nombre de carácter, nombre fuerte. De inmediato al día de hoy, al ser juramentado, dijo que no va a existir tolerancias a los delitos que se cometan en el país. Afirmó que no habrán policías comprometidos con particulares, sino que deberán proteger la vida de todos los ciudadanos. Así lo expresó el General Ten al momento de ser juramentado el día de hoy por el Ministro de Interior, Chu Vázquez. Amigas y amigos. El General llega en un contexto muy especial a dirigir la jefatura de la Policía Nacional. Llega en el momento en que la Policía Nacional está en su peor momento. Una policía cuestionada, putrefacta, carcomida, criticada, en donde impera la desconfianza por parte de la población. Que creo que es uno de los principales retos que este nuevo jefe policial tendrá que enfrentar, o más bien conseguir, que la población crea en la policía. Que la población tenga confianza en la Policía Nacional, que es algo que no existe en estos tiempos. Las y los dominicanos no creen en la policía. Y mucho más en estos últimos tiempos, con los hechos, los actos despreciables, los actos viles que ha cometido la uniformada en estos últimos meses. La policía ha estado envuelta en grandes escándalos, en grandes conflictos. Y este jefe policial llega en este momento. Llega en este momento que se habla de reforma policial. En este momento que se habla de transformaciones importantes. En este momento que se habla de una gran modificación. En este momento que se habla de reeducar la Policía Nacional. De fortalecer la Policía Nacional. De invertir en la Policía Nacional. Al extremo de que en esta nueva reforma se pretende colocarle cámaras a la policía, como en otros países. Llega en estos momentos en que se busca limpiar la policía. Sanear los agentes. Creo que es un gran compromiso y es un gran esfuerzo el que tendrá que realizar este nuevo incumbente, el General Teng, de nuestra querida provincia de Duarte. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes. Tenemos fe en que dará bien, aunque yo de por sí me siento pesimista. Porque no es tan fácil cambiar lo que tiene años. Cambiar todo un sistema putrefacto que vota a PUS, como lo es la policía. Ahí hay que hacer cambios muy significativos. Hay que implementar políticas realmente efectivas. Políticas que lleguen dentro de la Armada. Cambios estructurales de arriba hasta abajo. Para que así de una vez y por todas se pueda sentir el cambio. El presidente Luis Abinader tiene las mejores intenciones. Ahora veremos los frutos y los hechos. Yo de por sí estoy pesimista y no creo que los cambios se vayan a sentir tan rápido. No sé ustedes. ¿Ustedes creen que este nuevo incumbente va a sanear la policía? ¿Creen ustedes que la Policía Nacional real efectivamente va a dar señales de cambio, de diferencia? Le dejo la pregunta en el aire para que ustedes lo vayan analizando.